Lo que sucedió son críticas constructivas, más que todo en el campo informativo periodístico. Me dicen por acá que está todo listo para la información en directo desde la agencia de noticias RTPT. Aquí nuestro computador no nos quiere dar el cambio necesario para salir en información con Carlos Armando Gómez y Yair Díaz. Entonces, saludos especiales, Yair, nuestro buen amigo, tenemos que ir a reunirnos para tomarnos un tintico, almorzar. Carlos Armando, lo mismo que Karen y toda la gente que integra ese tap de la agencia de noticias RTPT. Lo mismo, Carlos Armando Gómez, muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por la deferencia especial de estos informes que le gustan tanto a la gente aquí en Radio Colina, filial de Caracol, primera cadena radial colombiana, subradio, revistas especializadas y tacón Colombia todos los días, lunes a viernes, 3 y 3 y 30 de la tarde. Carlos Armando, buenas tardes. Panorama Nacional, Noticias RTPT. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información en esta hora del día. Comenzamos. El presidente de la República sorprendió al país con el anuncio del reinicio de los diálogos de paz con el ELN, Carlos Fer. ¿Qué tal, Carlos? Panorama Nacional, RTPT, desde el Palacio de Nariño, donde ayer, como usted lo menciona, el presidente Juan Manuel Santos anunció que ha decidido retomar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Estas fueron algunas de las afirmaciones del presidente Santos. El objetivo es avanzar en la discusión y acuerdos sobre los dos puntos que se estaban debatiendo simultáneamente, el de la participación ciudadana y el de las acciones y gestos humanitarios que se deben dar para ayudar a construir la paz. El mandatario hizo el anuncio tras recordar que el domingo pasado el país vivió las elecciones más pacíficas en más de medio siglo con el mayor número de candidatos, el mayor número de mesas de votación y una mayor participación. Y ante estas declaraciones ya se conocen las primeras reacciones en el país, Natalia Durán. Carlos, Panorama Nacional, RTPT desde el norte de Bogotá, donde el candidato presidencial Juan Carlos Pinson dio a conocer su posura al respecto de estas declaraciones que acabamos de escuchar hechas por el presidente Juan Manuel Santos. Siempre he insistido que la única forma de dialogar es que si hay un cese al juego unilateral y adicionalmente un plan de concentración. La única manera es que se dé un esfuerzo serio y no pase lo mismo que ocurrió en los últimos meses, que se aprovechan de ese diálogo para fortalecerse, hacer atentados desde Venezuela, asesinar policías, atacar dictales, cometer actos de terrorismo, etc. Y si hay una negociación basada en estos elementos con un principio central, nunca más, nunca más, un criminal de la humanidad puede terminar con beneficios más importantes o mejores que un ciudadano. Según Pinson, se debe evitar que las personas que tengan deudas pendientes con la ley terminen con beneficios más importantes o mejores que un ciudadano sin procesos judiciales. ¡Hacer conmigo! Y al ritmo de esta buena música, de goce, despedimos este Panorama Nacional, ustedes muchas gracias por su atención. ¡Buenos! Y a todos, Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario resto y hasta pronto. ¡Mejor nos vamos a tratar de… Bueno, perfecto, Carlos Armando Gómez, Yair Díaz, el colega Rafael Pabea.